o buena jornada tabón pomerillo buena noté benvenuti en el mío canal de benvenuti en mafia 2 gente muy pero muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches bienvenidos a un nuevo capítulo capítulo número 7 de esta maravillosa historia junto a vito escaleta como es mafia 2 capítulo anterior capítulo 6 quedamos bueno pasamos todo ese paso vito todo ese cómo decirlo odisea de su paso por la cárcel el fallecimiento de su mamá de su mamá y bueno muchas cosas que pasó en esa en esos años de cárcel comenzamos capítulo número 7 las cosas creo que cambian creo que ahora tocará salir salir a la vida salir a enfrentar nuevamente el mundo con bueno con todo ese pasado oscuro de la cárcel y triste de haber perdido ahí estando dentro de la casa y haber perdido a su madre como siempre digo gente si le gusta la historia si les gusta la serie la forma de hacerme los saberes con un buen like pero sobre todo compartiendo y comentando y comentando y bueno si son nuevo por acá te pasaste y deseas suscribirte que es gratis bienvenido sea sin más comenzamos el capítulo número 7 mafia 2 allá vamos capítulo 7 en memoria de francesco potenza empire by 10 de abril de 1951 los años 50 mira y que cambiada va a estar la ciudad de la guerra terminó hizo que me soltaran antes tiempos de amor y paz y rock and roll dios yo venía a visitarme y me informaba de lo que pasaba afuera pero en cuanto salí de la cárcel encontré con un mundo completamente distinto no quedó atrás la quedó atrás ese empire by esa ciudad llena de hielo no las calles ahora están en colorido bárbaro los coches han cambiado también nuevos autos ahora la conducción va a ser de más fácil no sin las calles todas nevadas me imagino que no será buena idea ya de entrada a robar un auto no me imagino que no tenemos que bueno estamos estamos ahí no estamos ahí de lo que es más de hecho es acá de hecho es acá claro estamos frente al apartamento de show nuestro viejo apartamento y habrá que ver si tenemos todavía los autos no pero como cambio no como cambio la ciudad me ha todo verde todo colorido quedó atrás ese ese clima frío y oscuro de la ciudad toda bajo hielo o si bajo hielo todo nevado la gente los coches otros años la forma de vestir de la gente también me encanta no me canso de decirlo lo bien ambientado que está este juego lo bien ambientado que trate juego bueno vamos al apartamento de yo si no ha cambiado nada esto era por acá subimos las escaleras y este señor si no subíamos por aquí no creo que me pasé no no a ver upa esta vez ok 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 no quiero interrumpir acá es a ver chau amigo chau debe estar como siempre de farro no ha salido ya de la cárcel joder da gusto verte con ropa normal y al otro lado de las rejas bienvenido a casa no es a esa forma de vestir esa camisita de show toda floreada otra época no es mucho pero te he conseguido un apartamento majo como me pedí a ok ok perfecto tenemos me imagino que no nos queda otra que no queda otra que seguir la vida que teníamos antes no lo que crees quiero volver a trabajar con tu compañía de show para que te hubiesen vuelto honrado no he conocido a mucha gente y he aprendido mucho en la trena ahora tengo mejor idea de cómo van las cosas pues mejor porque yo tampoco he estado sentado sin hacer nada durante tu ausencia si me imagino yo no te preocupes te enseñaré todo como siempre bueno a qué esperamos vamos Dios no me esperaba que tuvieses tantas ganas pero bueno venga vamos a ver tu casa nueva con cuidado Vito con cuidado Vito que congeremos mi coche iremos a ver a tu nuevo casero conduce tú que te vendrá bien practicar ok perfecto porque te preocupas es como montar en bici ya pero bueno a ver me voy a estos dos acá siguen vale ya lo pillo hablas como una vieja si eso espero bueno no te has dado cuenta los coches han cambiado mucho desde que te fuiste si tu nueva casa está calle abajo junto al paseo te va a encantar ok bueno nuevo apartamento tenemos un apartamento y parece que nuestra vida la vida de Vito va a continuar va a continuar junto a Joe haciendo esos trabajitos seguimos teniendo nuestro coche seguimos teniendo nuestro coche pero me dijo que fuéramos en el DER ¿no? o sea que este coche mirá que lindo que está mirá que lindo que está bueno vamos entonces en el de Joe ahora de conseguir un coche un coche de época ¿no? ahora de conseguirnos uno de estos nuevos coches y mirá los coches policías han cambiado también todos no podíamos hablar mucho bueno después del lío en el que intentaron meternos clemenes cuidar oh cuidado cuidado tranquilo y empecé a trabajar para ellos ¿de verdad? si esta noche lo verás yo te dije que tenía una bonita sorpresa para ti pero no te molestes en preguntar porque no pienso contarte nada ok ok vamos a respetar llevo semanas planeándolo eso es lo que me asusta tranquilo 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 bueno están un poco más alteradas la gente ahora disfruten de la vida gente disfruten de la preciosa ciudad que tienen sin nieve toda colorida acabo de salir de la cárcel acabo de salir de la cárcel el amigo Vito así que tranquilos tranquilo pero la gente está bueno vamos a ver que tal el apartamento que nos consiguió Joe me imagino que uy que debe ser algo algo bueno no no nos habrá conseguido una posilga vamos a frenar que tenemos tenemos policía por aquí de hecho la policía me marca que está ahí pero ah está allá enfrente bueno a ver gente que conoció que nos va a presentar Joe seguramente gente bueno falcón es Vito Falcón uno de los de uno de los que nos había hablado galante creo así que bueno será gente para nuevos trabajos nuevos problemas la vida de Vito no va a cambiar demasiado tampoco Vito es que quiera cuidado cuidado no hay hielo pero los autos se siguen siendo igual siguen siendo bastante los coches pero sigue cambió bastante el tema de la conducción ya el auto no da esa sensación de ir pisando en falso en el hielo ok la entrada al garaje está en ese callejón de ahí gracias perfecto gracias o sea que nuestro garage se supone que es este acá no ah ya tenemos nuestro coche acá adentro perfecto ya lo tenemos ahí bueno vamos a entrar entonces y ver qué tal está a ver esto de acá tu nuevo apartamento está en el último piso bueno en el último piso no sé cuántos pisos tiene esto dos tres más como se escuchan niños vamos a ver qué tipo de apartamento nos consiguió ¿dónde está? oh acá dale ok como ve hay línea telefónica sin coste adicional perfecto ¿qué más? y este es el baño limpio y moderno con toda el agua caliente ok 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 perfecto me gusta ver eh ¿tenemos comida en la nevera? sí tenemos comida ¿dónde estás? acá bien ok tres y no chirría dice bueno me encanta me encanta ok ok perfecto tanti grazie tanti grazie tanti grazie bueno ponte un traje me imagino que seguimos teniendo también nuestra nuestra ropa que teníamos ¿no? eh ahora también habrá que visitar las tiendas a ver qué nueva ropa hay de época a ver ¿dónde está el ¿dónde está el el placar el ropero para cambiarnos de ropa esto de acá cámbiate de ropa acá eh bueno la cazadora de cuero que ya tenemos eh traje sport cazadora de cuero con camisa y bueno traje sport tenemos dos solamente o sea que tenemos que ponernos este nuestro traje sport que es muy bien que nos sienta por cierto eh vamos a comer algo vamos a comer algo porque salimos recién saliditos de la cárcel hace mucho tiempo que me imagino así bien con Leo Galante no la pasamos mal comíamos pero yo creo que un un buen cacho de este bocadillo un sándwich mixto va a venir más que bien y y ni que hablar de de una cerveza acá ¿no? una cerveza master ahí está a tu salud Vito perfecto bueno ahora sí eh vamos a a la casa de Joe cerramos la puerta perfecto y nada habla con Richard Beck Richard Beck ah este es el ah este es el el que nos mostró el apartamento recién vamos a dejarlo ahí porque es un poco pesado el tipo este así que nada tomamos nuestro coche eh de dónde un piso más abajo ¿por qué tenía que conseguir? bueno me imagino que será más barato no sé el del último piso eh el garaje está a la izquierda perfecto a la vuelta de la esquina acá mismo tomamos nuestro coche eh bueno de momento tenemos 200 dólares no tenemos mucho dinero pero me gustaría pasar por una tienda a a comprar algo de algo de ropa ¿no? vamos a apagar la radio porque la a ver ahí está la música es genial como ya les digo pero lastimosamente creo que tiene copia y radio o sea que no se puede disfrutar de los temas pero bueno vamos señores si se puede pasar gracias tengo prisa eh vamos a la casa de Joe a ver que bueno seguramente eh cuidado 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 trabajo eh trabajo ya ya tenemos que que trabajar algún trabajito nos va a conseguir Joe acá tenemos una tienda cerca de casa mirá acá vamos a venir cuando tengamos un poquito más de dinerito vamos a venir a comprarnos algún podría parar a ver que ropa hay no pero no no vamos a perder tiempo vamos vamos derecho eh necesitamos dinero necesitamos trabajar ya porque necesitamos hacer hacer dinerito Joe nos dio 200 dólares me imagino que mensualmente vamos a tener que pagar el alquiler eh Joe nos pagó la primera cuota pagó la primera cuota pero luego correrá por cuenta nuestra no sé cuánto será la cuota del alquiler eh tampoco creo que sea demasiado en ese lugar pero uh mirá vamos a parar la policía mirá los coches de policía cambiaron como les dije cambió en realidad el sí cambió el modelo y la pintura no vamos a elegir un buen coche cuando podamos tendremos las ganzúas no creo que ganzúas uy cuidado cuidado no abras la puerta así calculo que las ganzúas no las tendremos tendremos que comprarlas nuevamente porque Joe nos dio solamente un arma no dijo nada de ganzúas y las ganzúas no se las habrán quitado en la cárcel no obviamente me imagino así que vamos a tener que comprar ganzúas porque ah yo me quiero extraer un autito un autito esto me lo quiero me quiero hacer un autito esto cuando tengamos dinero bueno no necesitamos dinero para hacernos el auto no hay que simplemente robarlo pero luego hay que cambiarle la matrícula y todo eso entonces vamos a aparcarlo en el en el garage no vaya a ser cosa que alguien se lo lleve equivocadamente y bueno vamos a ver que quiere el amigo Joe que tiene de nuevo el amigo Joe no sé por qué entro por acá porque no es por acá es por acá bueno a ver ah no si si es por acá bueno ya ahora me estoy que ahora como tengo apartamento nuevo ya no conozco más el apartamento de Joe a ver estoy bueno tranquilo Vito estás un poco perdido amigo yo sé que estuviste en la cárcel un largo tiempo pero tampoco es como para perderte no así tan tan así mirá este acá mirá este borracho me ha merto quedó fuera de la casa a este seguro seguro que la mujer lo dejó lo dejó fuera habrá que tocar timbre no podemos entrar directamente porque ya no vivimos más acá mirá mirá que traje que tiene gracias cuál es el plan de esta noche a ver ya lo verás un amigo viene recogernos lo conocí mientras estabas de vacaciones muéstrale un poco de respeto es un tipo bastante importante ok sí ahora lo verás aquí viene a ver qué es hola ¿qué tal? tirandillo tirandillo ¿este es tu amigo? sí es mi colega Vito Vito este es mi buen amigo Edis Carter encantado Edis Carter Edis Carter ok todo con Lucirio bueno le vas a encantar eso espera joder ojalá nos haya aficionado a nada rarito en Chirona ¿de qué estáis hablando? no te preocupes ya verás venga será mejor que se lo contemos si ha esperado tanto podemos contárselo en el coche este es el coche y tengo que conducirlo yo bueno venga vamos Vito sería genial que me dijeseis a dónde vamos exacto ese sería güey hasta el local uy bueno a ver de qué habla esta gente en el coche ya sabes cuidado que este auto no es tuyo Vito ojalá te vamos a llevar al burdel más exclusivo de la justicia uh perdón perdón bueno acá se está tranquilo las chicas son auténticas profesionales bueno mientras van charlando yo lo voy haciendo pelota el auto y parece que no no se molesta por ahora voy chocando el auto no se lo ha dado cuenta capaz vamos bueno ok al señor parece que no le importa que le vayamos haciendo pedazo el auto pisa a fondo debe tener buen dinerito para comprarse otro me imagino o para robarlo no sé no sé qué vida hace este señor este amigo de Joe no creo que haga no creo que sea muy buena muy buena gente ¿no? pero bueno uy eso estuvo fino eso estuvo fino tampoco muy tan tan deprisa porque la la poli bueno me dijeron que vaya rápido ok ahora sí se empezaron a dar cuenta que voy haciendo cualquier cosa en el auto como queda lejos esto a ver ¿dónde? cuidado la poli cuidado la poli acá la vuelta es vamos a frenar vamos a respetar este semáforo aunque ¿para qué no? ¿para qué respetarlo si no respetamos ninguno en el camino? es más vamos a dar el último toque al auto total no es nuestro nadie yo aprendí solo bueno a ver ¿es acá la cosa? ¿dónde es? tengo que tengo que entrar acá o no o qué a ver perfecto mirá mirá ese burdel mirá esas esas dona y acá y acá estará la la chica aquella que que nos tiraba onda ¿me acuerdan? que era la chica de show ¿no? bueno de show y de cualquiera que ponga dinero esta ella es esta esa de ella hablamos bueno a ver de qué va esto oh bueno hay ok hay un poco de escenas unas escenas complicadas acá yo llevo un tiempo trabajando con nosotros y como eres amigo suyo nos gustaría incluirte también en la oferta ¿qué te parece? sí claro que me interesa bien brindemos a vuestra salud y por vuestro brillante futuro salud chentoani chentoani ok perfecto bueno qué bueno un show mirá escenas un tanto prohibidas para menores creo que van a haber más todavía porque mirá se las están llevando gastronomía gastronomía vete a la mierda punto depósito de semen uh están totalmente borrachos mal totalmente que curva que curva que tiene show mirá mirá como está ¿h Uy?, ¿tú no? hoy, ho, hoy, ho, 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 hoy, 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 hoy y mirá lo que es el otro. Vito es el único que se mantiene en línea correctamente y creo que está sobrio más o menos, pero Joe y Eddie están hechos una porquería de personas, mirá, y yo tengo que llevar ahora obviamente. Buena idea, correcto, correcto. Bueno vamos, vamos a casa. Me lo han robado. Bueno vamos, a ver, acá está Eddie, tranquilo, tranquilo. ¿Quién es delante, idiota? Uff, qué curda que tiene. Bueno, a ver si suben, si son capaces de subir ahora. Eh, vamos. Pero pueden subir. Sí, ya lo dijeron a eso, ya lo dijeron, pueden subir. Vamos. Bueno, menos mal que Vito no tomó, ¿no? Menos mal que Vito no está alcoholizado, ¿eh? Si no... Bueno, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eh, a ver. ¿Qué coño es esa peste? Marca el rodal. Bueno, vamos. Ahora tendremos que llegar a la casa de... de Eddies. Eh... A ver, es la casa de... Sí, a lo de Joe tenemos que ir. Eh, me imagino que llegaremos... Sí, yo también lo vuelo. Y se van a ir a dormir, ¿no? Porque... ¿Qué? ¿Ese cabrón vomitó en el coche? No, está en el maletero. ¿Qué? ¿Qué? Eh, es culpa tuya, Joey. Te dije que tenía que ocuparme de otro punto asunto. ¿Tienes un muerto en el maletero? ¿En serio? Oye. ¿Desde cuándo ocuparse de otro asunto significa cadáver en el maletero? Ay, Vito. Me parece que... Si seguís así no vas a tardar mucho en volver a la cárcel. ¿Qué hay que pensar? Solo hay que enterrar al fiambre. Ya he elegido un sitio cerca del viejo observatorio. A enterrar un fiambre, ¿no? ¿Tienes una pala? Eh... Ve al claro junto al observatorio. Ah, bueno. Cambió el objetivo. Ve al claro junto al observatorio. Bueno. Tranquilo, tranquilo. Ay, 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 bueno. Ocupándose de los trabajos... ...sucios. De los demás. A enterrar un fiambre. Con estos dos borrachos. ¿Qué puede salir mal? Básicamente todo, ¿no? Uy. Cuidado, 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 cuidado. Perdón, perdón, perdón. Que va la policía. Y no quiero... No quiero llamar la atención. Que tenemos un muerto en el maletero. Y no creo que sea buena idea que la policía nos detenga. No creo que sea para nada buena idea. No, 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 no vomites, no vomites, no vomites, no vomites. ¿Tengo semáforo en rojo? No. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¡No! 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 Perdón, 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 perdón. Bueno, estará muy lejos esto donde tenemos que ir. A ver. Cuidado que está la polia acá. Cuidado. Eh... A ver. Mmm... Bueno, es alejado de la ciudad, claro. Alejado de la ciudad en un descampado, ¿no? Debe ser. Vamos, vamos. Bueno, yo voy, eh. Vamos, vamos. Eh... Espero que esto sea solamente ir hasta ahí, eh... Enterrar el fiambre y... Y listo. Y listo. Nada más. Eh... Porque donde haya problemas... Donde haya algún tipo de problemas... Eh... Me refiero a tiroteos o cosas así. Y con estos dos borrachos... No creo que puedan ser de mucha ayuda. Y se va a complicar la cosa. Se va a complicar para Vito la cuestión, eh. La cuestión se va a complicar si hay que enfrentarse a alguien. Espero que no. Espero que esto sea ir. Enterrar el fiambre. Volver a casa. Y nada más. Y nada más. Como que... Que hermosa vista acá, ¿no? Mirá. De la ciudad. O sea... Nos estamos alejando. Estamos yendo a un... A un claro era, ¿no? A un descampado, me imagino. Frente al... Dijo... Observatorio, ¿no? Creo que sí. ¿Por qué frenas acá? Vamos, vamos, vamos... Vamos... Tampoco que quieras llamar demasiado la atención. Teniendo en cuenta... Voy bastante preocupado, ¿no? Con esto de llevar un fiambre muerto en el maletero. Y con estos dos personajes... Totalmente ebrios. Alcoholizados. Entonces... No quiero llamar demasiado la atención. Pero... Quiero terminar esto rápido. Este trabajo rápido. Acabo de salir de la cárcel. Vito. Y... No creo que sea buena idea esto de... Cuidado. 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 Ay, perdón. Perdón, perdón. Bueno, es que se complicó acá el tráfico, eh. Está complicado este el tema acá de la autopista esta. Bueno, yo me largo. Vamos, 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 vamos. Vamos. Perfecto, vamos. Ya estamos cerca, creo. Debe ser... Ahí donde está... No, esto no. A ver... Bueno, estamos cerca, no tan cerca, no sé. No veo nada que se parezca a un... Observatorio. Allá debe ser. Sí. Allá hay como un observatorio donde está esa... Como una esfera ahí adelante, me parece. A la... A la izquierda. Eso que se ve ahí. Aunque no sé. Bueno, donde sea. Donde sea. Quiero llegar rápido, eh. Por acá nunca habíamos andado todavía, eh. Nunca anduvimos... Eh... Bueno, a ver. Oye, se va... Queda bastante todavía, ¿no? A ver. No, ya estamos llegando. Ya estamos ahí nomás llegando. Bueno, a ver. Eh... Sí, es el observatorio. Cuidado. ¿Y esto? Eh... ¿Y acá? ¿Qué historia? Tenemos que... Sí, tengo que subir al coche, pero... Eh... ¿Esto tiene otro camino alternativo acá o qué? A ver. ¿A cómo llego acá? Esto me... Eh... Ahí hay un policía. Esto sí lo pechamos. No creo que sea buena idea. Romper esto. Buena idea no es, pero era lo que había que hacer. Bueno, otro delito más. Imagino que estamos entrando en propiedad privada, propiedad, no sé, restringida o algo así. Zona restringida. A ver. Acá va a haber problemas, eh. Acá va a haber... Va a haber seguridad, va a haber guardias. Vito, abre el maletero. ¿Es una broma? No creo, Vito. Genial, esto es genial. No podíamos hacerlo en otro momento cuando estuvieran más... Dios. Zapatos huevos. Madre mía. Oh. Por todos los santos. ¿Cuánto tiempo lleva aquí, Eddie? Solo un par de días. Vas a tener que sacarlo tú, Vito. Eh. Vaya, genial. No aguanto el olor. Menuda bienvenida de mierda a casa. Es verdad. Esto es asqueroso realmente, ¿no? Este es asqueroso. Entre los otros que están vomitando. Adentro. Y este cadáver putrefacto. Ah, amigo, amigo, amigo. Vale. ¿Quién va a enterrar? Me imagino que Vito. ¿Cómo? Eh. Dame un momento para recuperarme. ¿No puedes hacerlo tú? Cada vez que me llega el olor me hace vomitar. Ok. Y Eddie no está para ayudar a nadie. Ah, vale. Bueno. Me imagino que Eddie habrá algún dinerito por esto, ¿no? Eh, chicos. Prendale un poco de música, eh. No creo que sea buena idea, Eddie. Estás de coña. No creo que sea buena idea. Buenas noches, sweetheart. Ha llegado la hora. No estaba previsto en tu fiesta de bienvenida. Buenas noches, cariño. Ha llegado la hora. ¿Sí? No te gustará tanto cuando te atice con la maldita pala. ¿En serio? Hay que hacer esto. Bueno. Nada. Eh. Quedó atrás el tema. Qué bienvenidadito, eh. Bueno, nada. Toca irse. Toca irse rápidamente de acá. Eh. Pero ya mismo me quiero ir de acá, eh. Pero ya mismo. Lleva los borrachos a casa de Joe. No podemos apagar la radio, bueno. No sé. ¿Van a ir cantando todo el camino, en serio? Bueno. Para evitar... Para evitar este mal rato, gente. Vamos a cortar acá. Vamos a hacer el camino a casa. Si no pasa nada raro en el camino. Nos vemos cuando llegamos a casa de Joe. Con estos... Con estos borrachos. Dios mío. Dios mío. Solo por si se lo preguntan. Todavía no hemos llegado a casa. Y estos siguen cantando. Siguen atormentándome. Cantando. Y vomitando. Largo camino a casa. Muy largo. Cuando estábamos parados en un semáforo. Eh. Apagué la radio porque ya los borrachos se durmieron. Sí. Se durmieron porque escuchaba los ronquidos, por eso presumo que se durmieron. Eh. Fue un largo. Muy largo camino. Aguantando la música. Aguantándolos. Cantando. Vito. La verdad que espero que reciba algún tipo de buena remuneración por este mal momento que le han hecho pasar. Hemos tenido que hacer trabajo sucio. Entorrar un muerto, básicamente. Ni más ni menos. Eh. Así que yo creo que van a tener que ponerse con unos buenos dolaritos. Eh. Voy manejando. Vean el parabrisas como está. Todo roto. El auto se lo hemos hecho pedazo a Eddy. Pero bueno. Esas son las consecuencias de andar borracho, Eddy. Eh. Espero que... Espero que la poli no nos detenga en ningún momento porque vamos a tener... ¿Qué hacés? ¿Pero qué hacés? ¿Pero qué hacés? ¿Pero qué hacés? ¿Pero qué animal? Me estoy intentando respetar todos los semáforos y demás para no llamar la atención a la policía ni nada, eh. Estoy tratando de ir lo más cauteloso posible. Bueno, estamos ahí nomás, eh. Acá ya estamos en lo que es, eh... La casa de Joe. El apartamento de Joe. Vamos a dejar el auto estacionado de la mejor manera posible. Este auto, en realidad, no es de Joe. Es de... Ahí está. Perdona, Pito. Mira, mira las fachas. No ha sido el mejor modo de acabar la noche. Esos pelos. Pero, gracias. Te debo una. No, me debes dinero más... Que quisiera. Para que pueda volver a casa. Mañana te lo compensaré. Va, ok, ok. Ok, ok. ¿Quieres a tomar algo? Me gusta. Venga. Vamos a tomar algo, dice. Son las tres de la mañana. ¡Cierra el pico! Las vecinas, eh. ¡Cierra la boca, puta! Venga. Este es bravo para insultar el Eddy este, eh. Vas a irte a la cama. Vamos. Mañana te llamo, Vito. Buenas noches. ¡Qué noche, Vito! Bueno, qué nochecita. Qué nochecita, luego de haber salido de la cárcel que tuvimos de bienvenida, ¿no? Joe y su amigo Eddy nos dieron una calurosa bienvenida, eh. Primero en el burdel, que no voy a negar que le habrá pasado bien, Vito, ¿no? Me imagino que se vio que sí, además. Pero claro, el tema fue luego, ¿no? Eh, borrachos ellos, nosotros, o nosotros. Cuando digo nosotros, hablo de Vito. Eh, en mejores condiciones, ¿no? No tan alcoholizado le tocó conducir. Pero no solamente que le tocó conducir, sino que le tocó llevarlos a un descampado lejos, eh. Para enterrar nada más y nada menos que un muerto. Un muerto en un estado bastante putrefacto. Tuvo que aguantarse cositas bastante asquerosas, bastante asquerosas. Así que, dejamos atrás este capítulo totalmente. Y, nada. Vamos a ver cómo sigue la historia ahora en esta nueva Empire Dubai. Años 50. Eh, una ciudad más, eh, viva, con más color. Eh, quedó atrás todo esto, el tema de, de esta guerra tan fría. Eh, justamente, ¿no? Guerra fría. Este, la segunda guerra. Eh, quedaron atrás los años cuarentas. Eh, la nieve. Ese clima frío y oscuro, pálido. Para una ciudad, como ya le digo, mucho más viva, mucho más colorida. Pero, seguramente, con no menos, eh, peligros, trabajos sucios. Con no menos mafia. Mmm, con no menos mafia dando vuelta. Vito seguramente va a seguir el camino del mal junto a Joe y sus amigos. Eso no, no lo va a cambiar. Eh, así que nada. Los veo mañana, gente, eh, como ya saben. Mañana tendremos capítulo 8 de este Mafia 2. Y, de mi parte, solamente les digo que si les gustó, como siempre les pido. Un like, pero que sobre todo un comentario, eh. Me gusta mucho darle sus comentarios. Eh, se suscriben si no lo están, si les gusta el contenido y demás. Todo lo demás. Así que, como diríamos en italiano, en un precario italiano, eh. Fino al próximo. Buena vida per tutti. Andiamo. Buenas tardes. 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 Gracias.